Este es Mossab Hassan Youssef, hijo de uno de los fundadores del movimiento islamista palestino Hamas y exespía de Israel. Mossab Hassan ha anunciado en Jerusalén que rodará la primera película crítica sobre el profeta Mahoma, con la que quiere exponer al mundo que el Islam es una religión de guerra. En una rueda de prensa, ante decenas de periodistas de todo el mundo, explicó que ha llegado el momento de hacerlo, y que el proyecto, que se enmarca en una campaña personal por la libertad y la democracia, buscará la exactitud histórica. En esta nueva faceta de su vida, que se suma a las de miliciano, espía y escritor, y después de una sorprendente experiencia de vida que ha narrado en las páginas del bestseller Song of Hamas, traducido a 25 idiomas, Youssef se ha unido a un judío estadounidense israelí, Sam Fuere, para este provocador proyecto, consciente ambos de que se trata de un barril de pólvora. Ahora, a sus 34 años, no oculta su desilusión de la fe en la que nació y creció. El conocido como Príncipe Verde, color de la bandera de Hamas, por ser hijo del jeque Hassan Youssef, máximo dirigente del grupo integrista en Cisjordania, no ha dudado en exhortar a su padre a abandonar y desmantelar el monstruo que creó, el movimiento islamista palestino Hamas.